a la Virgen de Guadalupe. Y el domingo 16 al mediodía, Mexicanísima Pastorela, Peripecias en un Costal. Esto dentro del Mercado Hidalgo, ahí lo esperamos, no se lo puede perder. Recuerde, el próximo 11 de diciembre, la tradicional peregrinación y el domingo 16, la Mexicanísima Pastorela, Peripecias en un Costal. Bueno, y ahora vamos a nuestra sección que me encanta a mí, y estoy segura que a todas las mamás que nos ven y nos escuchan, mamás y papás también, les gusta escuchar estos consejos por parte de Sofía Hernández, que es nuestra odontóloga pediatra, y que justo el día de hoy nos vas a hablar de los dientes primarios. ¿Cuáles son los dientes primarios? Son los dientes de leche o los de primera dentición o temporalmente. Sí, pues aquí es bien importante lo que vamos a platicar el día de hoy es sobre el cuidado que debemos de tener. Ya lo hemos venido especificando en varias entrevistas. Es bien importante que el papá tomen la iniciativa de cuidar los dientes de los niños. No hay que delegar la responsabilidad a los pequeños porque todavía no tienen la destreza suficiente. No, todavía ni pueden con su manita. Y aparte no hay que confiarnos nosotros como mamás y papás de decir, ay, bueno, es que se van a caer, ¿no? Pues si son igual de importantes. Así es, Marta. En la semana pasada habíamos mencionado que estos dientitos son los que nos van a dar la oportunidad de que los dientes permanentes salgan derechitos, tengan su lugar, de orillar a que el crecimiento de la carita sea armónico, sea estético. Entonces, es muy importante, como bien lo mencionas, el tener el cuidado adecuado. ¿Cómo debemos de tener cuidado para estos dientitos? Bueno, principalmente recordar que la dieta de nuestros niños está a cargo de los papás, ¿no? Entonces, sí que se les permita comer golosinas, pero obviamente todo con sus debidas restricciones o con sus cuidados después de consumirlas, que sería el cepillado, ¿no? Exacto. Vamos a ser muy, muy incisivos en la higiene posterior a las comidas. O sea, golosinas, sea alimentos, o sea... Y hay que considerar lo que dice la doctora Hernández, que es el hecho de que a esta edad en los niños, cuando todavía tienen sus dientitos de leche, pues la verdad es que sí, podemos, claro, enseñarles parte del crecimiento, que se aprendan a cepillar los dientes ellos solos, pero la verdad es que yo digo, hay que dejarlos que se los cepillen ellos una vez y las otras dos, nosotros hacerlo por ellos, ¿no? Así es. Con ellos. Ahora, otra cosa bien importante, Marta, es detectar los hábitos perjudiciales que tienen los pequeños, como lo es la succión digital, chuparse el dedito. ¡Listo! La chupada del dedo. La chupada del dedo, sí, claro, esto puede provocar ahí, aparte de un desajuste en los dientitos, la deformación del paladar. Oye, por ahí me acuerdo que cuando estaba embarazada o tenía uno de mis hijos chiquititos, me decía una dentista, bueno, ya si va a ser una de las dos cosas, preferible que sea chupón en vez del dedo, ¿no? Sí. Porque el dedo, luego, ni modo que te lo cortas. Claro. El chupón como quiera, lo avientas por ahí. Lo escondes. Te lo llevó. Por medio de historias es muy bueno, ¿eh? Deshacerse de ese tipo de hábitos. Los niños captan mucho por medio de historias. Entonces, acuérdate que es la edad del cuento, ellos todos se creen. Entonces, hay que aprovechar esa parte importante, esa ingenuidad de los pequeños, para poder trabajar con ese tipo de hábitos. Pero sí, por ejemplo, ¿hasta qué edad pueden usar, digamos, el chupón sin que realmente esto provoque un problema más grave en lo que es el área? Mira, realmente no es aconsejable la utilización del chupón, no. O sea, es un medio para que mamá se le facilite un rato el entretener al pequeño o mientras no está el biberón con alimento, ¿no? Sin embargo, no es nada aconsejable hacer utilización de ese tipo de accesorios. Ok. Lo recomendable es eliminarlo lo más pronto posible. Ok. Otra de las cosas es, bueno, si el pequeñito ya comienza a jugar con crayones o está bien que está en su etapa oral y todo lo quieren conocer por medio de la boca. Sin embargo, que no se queden estancados en esa etapa. O sea, procurar que el niño no esté metiendo objetos en su boca, aparte de las grandes contaminaciones que existen, no es favorable para ellos porque después ya de grande se manifiestan que no pueden estar quietos sin traer algo en la boca, ya sea la pluma, el lápiz, lo que sea, ¿no? Ah, fíjate, sí es cierto. Y eso también es otro hábito de perjudicio. Claro, te dañas tus dientes, sí es cierto. Otra cosa, aparte de lo ya mencionado, bueno, hay que hacer, hay que echar mano de muchos accesorios novedosos que ya están saliendo en el mercado. Cuéntame. Por ejemplo, para los pequeños ya a edad de primaria, los niños que ya tienen control sobre poder escupir cuando se enjuagan, hay unos enjuagues dentales que traen un poco de colorante. Ah, sí, que los usan antes y entonces se les queda marcado qué tan sucios están los dientes. Exactamente. Ah, eso está buenísimo. Aparte de que es divertidísimo, a los niños les emociona mucho descubrir en dónde están fallando, ¿no? Claro. Y recordemos que los niños llegan a ser muy perfeccionistas en ese tipo de situaciones porque es su misión, ¿no? Terminar con los gérmenes en boca. Entonces, ellos hacen un enjuague rutinario, pasean el enjuague por todos sus dientitos, en donde haya placa bacteriana se va a teñir del color del enjuague. Entonces, ahí es donde tienen que cepillar. Ajá, perfecto. Pues esa última recomendación, como todas estuvieron buenísimas. Sofía. Gracias. Muy listo ya para darnos lo mejor de los espectáculos.